Uma, yeah, umma, 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 yeah Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Te extraño aunque te vi ayer No me quería despedir Pero me tuve que ir Fue tu mirada la que me flechó Miles de emociones cuando estás aquí Yo que pensaba que el amor se marchó Me equivoqué, caí otra vez Mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Se siente bien cuando los corazones se miran Lo que buscaba siento que ya lo encontré Tu corazón se acercó Y yo volví y me arriesgué En tan poco tiempo De ti me enamoré Y a tenerte conmigo me acostumbré Y desde que tú me besaste Siento que nada es igual Del oscuro me sacaste Y ahora me quiero quedar Mi corazón te robaste Mi corazón te robaste Pero por mí te lo puedes llevar Porque tenemos tú y yo Espero que nunca tenga final Porque mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo No lo esperaba Pero llégate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!